Como en Delma y Luis, es de mis favoritas del disco. Igual que con Stereo Mood, la canción, la escucho y digo, qué bien Luis, o sea, qué bien seguir avanzando y pudiendo escribir canciones así, porque es una canción que hace cinco años no hubiese podido escribir. Y es una canción, porque es una canción que aunque de sonido, sonoramente es casi un homenaje a ese sonido que ahora está tan denostado y que suena tan viejo, claro, de Avicii, de todo ese rollo de 2012, 2013. Que está como muy denostado, pero creo que en algún momento se le hará justicia, porque son canciones que están muy bien, en verdad. Están bastante bien. Son canciones muy comerciales, pero muy bien hechas. Y no creo que, o sea, creo que en cuanto pasó de moda como que se dejó atrás, pero que en algún momento se reivindicará. Y esta canción no pretende reivindicar nada, pero sí que me gusta que sea un homenaje a eso. Y aunque sonoramente está ahí la letra y las melodías, sí que me parecen un paso para mí. Y es una letra que escribí para dos o tres personas en mi vida que justo coincidió. La escribí, pues, debía ser octubre o... Este disco, todo este disco lo escribí y lo grabé entre septiembre de 2022 y marzo de 2023. O sea, es como... ha sido... está súper reciente. Y esta la debe escribir como por octubre o noviembre. Y coincidió que había dos personas o tres personas en mi entorno, personas cercanas, que coincidió que estaban muy mal. Entonces esta canción para mí era un... estoy aquí, puedes contar conmigo, yo siempre voy a estar aquí. Si estás mal, nos cogemos de la mano y morimos juntos. O sea, llevado al drama, pero... ¿sabes? En plan... es una canción de aquí estoy y yo no me voy.